Word, Excel, Manejo Básico de Celular y Computadores fueron los cursos que desde el Punto Vive Digital se dieron para este segundo semestre en nuestro municipio. Se invita a la comunidad a aprovechar estos espacios educativos que se brindan para el beneficio de todos. Los cursos que finalizamos fue para los niños se hizo Word y Excel Básico, para jóvenes y comunidad en general o adultos se hizo Excel Básico e Intermedio y para los adultos mayores o los de la tercera juventud se hizo el manejo básico del celular y del computador. Se certificaron 35 personas porque uno de los requisitos para poder ser certificados tenían que asistir al 80% del curso y muchos de los asistentes o de las personas que se matricularon no cumplieron con la totalidad de las horas. Invitamos a toda la comunidad a que cada año hacemos en el primer semestre, en el segundo semestre, ofertamos todos estos cursos que son habilidades que ya hoy en día son muy necesarias para la vida, para los trabajos, hasta para uno redactar una carta para cosas muy sencillas. Entonces invitamos a toda la comunidad a que se acerque, pregunte, estén pendientes de las redes sociales del municipio que por ahí siempre salen las ofertas para que se matriculan y podamos tener más participación este próximo año.